El Canario Buenas noches corazón Buenas noches Buenas noches Si tú me pides que cante Aquel me pide que baile Si tú me pides que cante Aquel me pide que baile Pero como yo soy elegante Vivo así con el bebé Como yo soy elegante Vivo así con el bebé A la hora que me desvento A la hora que me desvento Viva la felicidad Que no pide la alegría Viva la felicidad Que no pide la alegría Si el color a la verdad Cantaré esa vida mija Si el color a la verdad Cantaré la vida ¡Qué bien! ¡Fa! ¡Arriba la salsa! ¡Fa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!